Con mucho amor, para Belén Becerra La primera vez que la miré a los ojos Yo sabía que caería en su red Ahora sí aprovecha que me trae muy loco Me controla a su antojo porque siempre tengo sed De comerme a besos esos labios rojos Disfrutarme cada espacio de su piel Hasta el punto que no me siento completo Si a mi lado no la tengo ya no sé qué puedo hacer Me enamoré de una mujer que está casada Me enloquece cuerpo y alma yo por ella estoy perdido Me estremece el corazón solo mirarla Lo que siento al abrazarla nunca yo lo había sentido Me enamoré de una mujer que está casada Y ella a mí también me ama como estar arrepentido Al contrario siempre a Dios le doy las gracias Por hacer que me llegara este regalo del destino Tanto me fascinan todos sus detalles No olvidaba mencionarles tal vez lo más importante Está casada conmigo Quiero comerme a besos esos labios rojos Disfrutarme cada espacio de su piel Hasta el punto que no me siento completo Si a mi lado no la tengo ya no sé qué puedo hacer Me enamoré de una mujer que está casada Me enloquece cuerpo y alma yo por ella estoy perdido Me estremece el corazón solo mirarla Lo que siento al abrazarla nunca yo lo había sentido Me enamoré de una mujer que está casada Y ella a mí también me ama como estar arrepentido Al contrario siempre a Dios le doy las gracias Por hacer que me llegara este regalo del destino Me fascinan tanto todos sus detalles No olvidaba mencionarles tal vez lo más importante Está casada conmigo No olvidaba mencionarles tal vez lo más importante No olvidaba mencionarles tal vez lo menos lo más importante